eso hace la maire tratamos al aire señoras y señores buenas tardes aquí en la chispa a través de teleencanto y de nuestro canal de youtube señores hoy tenemos un montón de cosas pero hoy comenzamos rápidamente mire le han tirado le han caído chinchas el conocido actor presentador también de un programa de chisme tú sabes el tipo de multifacético tú sabes multifacético señoras y señores porque se tiene una foto con el gobernador de puerto ya habéis visto venimos con eso hace casi como 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 los que nos robaron noticias a nosotros para de rey timbre rating oye este también ven señores vengo con lo de pamela anual verdad dando el seguimiento lo que hablamos ayer aquí también de la de la caída a palosa caída que tuvo también oye también tengo otras cositas más que ya me invito empiezo con todo eso pero bueno ponme atención señores y ahora sí señores ustedes recordarán que el programa los dueños de tus noches me la es mucha gente están preguntando que si lo cancelaron que que pasó este estilo otro que para que vean señoras y señores acabado de recibir y a la gerencia de teleencanto ya lo confirmó señores firma confirmadito firmadito mire nueva temporada aparente y alegadamente no sé qué día viernes será jueves como siempre pero no sé qué hora nada señores nueva temporada y aquí entre el encanto para los dueños de tus noches vamos a ver vamos a ver si vamos a ver exactamente pero señores tenemos un montón de cosas tenemos que avance rapidito tenemos un montón de cosas no se pueden quedar bueno ustedes saben quién es la casa de los famosos señores mire tenemos los nominados de esta semana sé que mucha gente le gusta que les tengamos por aquí las nominaciones esas cuestiones vamos a poner en pantalla hacia el director las nominaciones de la casa de los famosos como era por ahí si sean las nominaciones y está nominado y quién no está nominado como lo para ir rápidamente muy bien mira nominados dice aquí a qué famoso quiere salvar para ti navidad estos mercados ha nominado oye comer no está nominado esta semana está nominado en madison otra es por tercera vez consecutiva jose rodríguez pp pp gómez y arturo carmona que arturo está sufriendo porque dania está por allá por el reality s de brasil así que señores estos son los nominados pati o mel madison jose pp y arturo así que mire voten el invela para el que usted quiera salvar esta esta semana así que bueno señoras y señores pero que osmer chevere y patiba a ti también buena gente de los que yo conozco ahí es osmer a pati y amando los demás bendito no lo he visto en la casa pues no sé quiénes son así ni que han hecho pero los de esos tres lo único que yo para ti porque ha hecho muchas novelas reconocidísima este y entre otras cosas pero los demás pues de verdad que que no sé pero señoras y señores mire yo tiene con él tengo un montón de cosas más que no se pueden quedar por me tensión por me tensión a muy bien miren le han caído chinches a julián y le voy a decir porque julián y le estaba aquí en puerto rico oeste en puerto rico yo no sé si supuestamente dijeron en el programa que él vela este pp lleva que el conductor principal pues que este muchacho estaba una tarea especial ahora bien señoras y señores si estamos tarde pero te preocupes que estamos estamos bien se preocupe mire señores hoy es bien el grupo lo sabe mire señores pero ustedes saben que yo aquí pues no puedo ponerme está ninguna poniendo ningún partido político pues somos un programa de chisme y aunque tenga mi ideal lo que sea no lo voy a decir lo cual no no tengo porque yo aquí no voto yo siempre se ha dicho que no voto por ningún partido político pero vamos a ver lo que puso julián gire en su en su instagram para que la genera llegando otra gente pero que te pasa a ti que este estilo otro pero vamos a ver lo que puso julián para poner en pantalla si el directo como hay rapidito como el en pantalla lo que puso julián gil ajá ponme ahí pero en fútbol me lo que puso julián lo que puso exacto pero lo de julián hasta ahí sí pero como la caja que yo lo pueda leer que la gente lo vean también porque gente que estamos cegados algunos y algunos vela como lo para acá como el caca con me ponme lo que va muy bien mira dice visitando el gobernador de puerto rico pedro pierluisi lo cual no lo etiqueta de lo porcentro espiritista pero miren gracias por el cariño y el recibimiento mira julián hasta ahí está chévere hasta ahí está muy bien lo voy a dejar hasta ahí gracias por el tu compromiso con nuestra isla miren yo julián parece que no iba en puerto rico pero señores digo no viene de puerto rico el día por allá en miami creo que vive por allá pero señoras y señores julián el escrito estaba muy bien mira el recibimiento de ti lo otro y el cariño hasta ahí está más chévere lo voy a dejar hasta ahí pero vamos a ver lo que la gente puso porque yo voy a leer lo que la gente puso varios porque ahora mismo deben haber son las cinco y cuarenta y cuatro de la tarde pero usted también de esto me imagino que un poquito después me imagino yo porque estamos en tele en cambio pero por youtube creo que lo van a ver una hora después vamos a ponerle pues señoras y señores mire vamos a leerle uno a uno los mensajes que le han puesto la digo no uno a uno de los que yo pueda leer por encima de lo que la gente le ha puesto julián y él porque es que julián yo lo entiendo vamos por el primero que haya por ahí pónmelo por ahí dale dale pónmelo mira ahí le pone una compromiso por nuestra isla no lo creo alguien le pone cuál compromiso se llama vamos al otro vamos porque hay más hay más vamos al otro vamos a los otros con el otro ajá cuál compromiso hay que le pone se nota que no hay veces aquí le pone una cara de puerquito la dañaste la dañaste por favor julián mijo es que de este escracha este punto de que sí que sí yo no entiendo por qué volvían puso puso lo de trabajando con compromiso por nuestra isla pero vamos a los otros vamos a que hay más hay más vamos a los otros vamos a los otros el director rapidito de mucho tiempo como el otro mira aquí le ponen cual compromiso pierluisi renuncia un orgullo compromiso con quien se haya estos son algunos de los comentarios señores que han puesto después que julián puño yo no sé por qué voy a puso eso se verá puesto como dije es gracias por el recibimiento y por el cariño hasta ahí este julián pero todo es porque te pusiste este lo demás poco por medio hay otro más hay otra por melo todo el director que creo que hay otro más el último va a terminar el campo loco le pamela muy bien mira te hackeo en la cuenta el otro dice ay dios mío julián si no te quisiera tanto a ti pero a ti te lo perdono todo señores son julián mijo no se puede poner esas cuestiones mi ok ok eso es muy importante para la próxima recibimiento y cariño hasta ahí manda no ponga más nada porque después se escracha ok ok así que oye don julián que está haciendo en puerto rico denos una llamadita estaba preguntando a la piel luís y algo para siéndose quien pueda denos una llamadita ok ok hoy llevamos con la de pamela no ha visto que damos el seguimiento a todo esto ponme atención señores mire vamos a tirar aquí el estatus de cómo sigue pamela no ayer ya tiene una serie de cuestiones en instagram vamos a lectura rápidamente antes de ir como ella rompió el silencio y explicó cómo se siente etcétera etcétera tenemos el vídeo y todas las cuestiones va pero primero vamos a ver señores lo que ella ha tirado en su cuenta de instagram si lo tenemos por ahí en el directo que lo vamos a leer saber de mucho tiempo de otro está no está no está buscate en instagram estamos en vivo buscate en instagram buscate en instagram y pamela noa y ponme ahí lo con las diferentes postios la cuestión que ya ha posteado sí ok poner en pantalla de bola ok mira ya pone la foto de la del del cantazo dice así va la cosa ya no está tan hinchado como en el vídeo su de si duele con un conco pero está bien el mri salió negativo ustedes son los mejores súper agradecida con todos ustedes un abrazote y hay varias personalidades le escribieron mañana se no se vota pasas por tercer civil del programa anda que estén bien etcétera etcétera mucha gente de la amistad de a pamela y muchas fanaticadas le han deseado una pronta recuperación señoras y señores mire pamela noa habló pamela rompió el silencio a través de su cuenta oficial de inste de youtube vamos a ver lo que dijo pamela noa esta mañana en su canal de youtube en esto vamos a ver lo que dio pamela noa adelante para melanoa adelante gente que en ningún momento pues sienta mareos ni nada pero poco 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 probable yo ya pueden ver cómo está ahí el ok yo sé que todo el mundo dice que manteca de ubre que vi que sal que lo que ustedes quieran yo no me quemara la piel y yo me puse eso desde el segundo uno y ya pueden ver que ese chichón bajo pero brutal yo incluso tenía mucho miedo de que yo amaneciera hoy con el canto bien prieto bien exagerado violeta no yo no sé si en la cámara se aprecian me parece que no cuando tú me ves en persona va a amanecer de esa me estaban llevando al hospital en ese vídeo ya estaba más bajito que cuando lo vieron originalmente en el vídeo de la mega este que les iba a decir a esta mañana me levanté iba para yo iba para televisión y todo porque realmente no tenía el canto bien exagerado además me enerva es la caballota y yo sabía que ella me iba a poner eso ahí bien set si lo hubiese tenido pero el cuerpo si amaneció como machucao pueden ver el de aquí está aquí estos dos golpes estos duelen son unos raspacitos y el moletón duele aparte de eso el cuerpo estaba como como machucao esa es la palabra yo no sé si si hay una palabra internacional para machucao el doctor me dijo que eso era normal que podía pasar porque era como si hubiese la puerta está bien sé que la coma y estaba preocupada por la puerta había muchas personas en redes preocupados por la puerta en la puerta está bien esta mañana me levanté como machucadita y entonces le escribí golpe del cantazo y entonces nada ahora el programa de radio pues yo súper quiero siento súper el desde ruswell roads y yo voy a estar desde el estudio quería aprovechar y ya yo sé que se los dije por instagram pero se los quería decir como en persona gracias o sea yo no sabía que ustedes se preocupaban tanto por mí que hacen que hacen me lastor un montón de gente bien preocupada me escribieron querían saber cómo estaba vaya a ver si hago esto es como que tiro la cara así para arriba como que me duele eso sí me duele pero y si me lo toco cuando me lave el pelo ahora no sé si me voy a pasar no sé yo creo que le voy a decir a mami que me lo pasen para que mami lo va a hacer con súper más cuidado que yo este nada eso quería agradecerles porque los mensajes de ustedes súper preocupados por mí son como a todos y los aprieto todos prometo no prometo porque no voy a darles promesas que no voy a cumplir trataré de no darles más sustos señores ahí vieron a pamela noa oye qué bueno que esté bastante mejor verdad dentro de lo que cabe y esté recuperándose señores mire vamos a ver porque pamela tú lo pusiste y yo lo voy a poner aquí ya tú sabes mira pamela puso diferentes memes yo no sé si eso lo hizo ella o no pero vamos a ver los diferentes memes que quisieron ver a pamela yo sí sí lo hizo ella ella lo puso en su cuenta de instagram para aclarar no es que yo me la esté vacilando ni aquí la producción no eso lo puso ella y aquí con mucho respeto que ahora está lo vamos a poner también ok ok señora dice vamos a poner el primer meme que puso pamela en su en su facebook digo en su instagram pónmelo en pantalla este este chucho porque ahora el técnico aquí se llama chucho para ver primero chucho dale por ver primero chucho dale dale de mucho tiempo dice mira el primero cuando termina de practicarla hasta de multiplicar con tu mamá verá lo hace con pamela cuando tu mamá te llama a comer a comer luego de haber este edad de verte dado una paliza para ver a así le vamos a la otra pero otro pero todo mucho tiempo o el otro en otro así hay hay uno más y no más claro que el último tenemos otro más tenemos otro para están buscando cuesta buscar en instagram la manita habla la manita la busca de otra y me inviten instagram a dice cuando tu mamá termina de terminar de peinarte con el cepillo de eibon señores mire pero fuera vacilón que bueno que va a mereste bien estos son fáciles que ya hay más puso en su en su perfil de de instar y para que después vacilamos también oye ponme tensión que no tenemos que ya estamos casi terminando el programa pero tengo un chisme de última categoría oye me ustedes saben que el gánster y pita que se pasan haciéndose broma tita guerrero y el gánster vamos a ver una broma crisis que el gánster le hizo a tiempo de tiempo a tita y luego ahí me invito hace poco tira pasa que eso está broma el gánster por eso adelante doña tita adelante como que no está tiene que estar ahí la broma aquí lo otro vamos a ver la broma que le hizo lo que me sorprende fue las palabritas que dijo el gánster pero pero vamos 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 a ver eso vamos a ver eso adelante mira vea chico la broma de tita que tita le hizo el gánster este y lo otro que no tengo mucho tiempo chucho chucho vas botado si voy a poner la cuestión vas botado porque te estás corriendo mucho tiempo ok mijo estás corriendo mucho tiempo dale botón ahí esa misma la broma de tita oye se lo pongo con con su señal se lo pongo ahí escrito y todo y no y no entiende dale por la dale mira que te veo mira la cámara mira que te veo dímelo dímelo espérate espérate no sé quién fue para la acaban de subir ahora ahora mismo mi cuarto queda justo enfrente esta hermosa vista admiran a mirándola mientras leo sus mensajes esto es todo en la persona que puso esto tenemos un vídeo y todo de la bandera y todo bien chévere lo tenemos por ahí este chucho como el vídeo chucho bendito y mucha salud a ferdinand pere verá que está bajo recuperación como el vídeo con el vídeo chucho adelante señores no hay tiempo para más mire buen fin de semana cuídense mucho pórtese bien si bebe no guía y si guía no beba etcétera etcétera y para aquí y para allá y este estilo otro señores mire buen fin de semana cuídense mucho pórtese bien y mire que va a estar listo de quitando de qué hablar así que nos vemos el lunes a 5 y 30 de atleta y yo sé yo sé yo sé yo sé 5 puntos ok yo sé yo sé yo sé señor el lunes el lunes va a haber un programa muy especial tenemos entrevista exclusiva con un grupo musical mire que va a estar esto de quitando de qué hablar así que nos vemos luna a 5 y 30 de la tarde enviando por la chispa de la casa de la exclusiva a la gente te le encantó oye antes que nos entienden tanto la cambien el el intro del programa que llevan como como seis días siete días y mañana mañana este estilo otro vamos no vamos hasta la próxima